Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 pero muy bien. Amigos, el video del día de hoy se va a tratar de los burritos más ricos de todo Ciudad Juárez. Bueno, de los que a mí se me hacen más ricos, dicho sea de paso. Y por ahí dicen, por ahí dicen, yo no sé, pero por ahí dicen que el burrito fue inventado aquí en Ciudad Juárez. Hay una historia, no me la sé muy bien, pero se las voy a parafrasear. Hay una historia donde dice que había un señor que iba con su burrito y luego él traía ahí unas arriando o una, en la parte de atrás, los guisados con tortilla de harina. Y la gente le dice, ay, voy con el señor del burrito, del burrito. Y de ahí nació, a grandes rasgos la historia, si tú no te la sabes, coméntala acá abajo. Y de ahí nació el nombre del burrito a los burritos. Y no por los, no por simple hecho de la tortilla enrollada en guisados, sino por el señor que tenía un burrito. Y ahí es como él llegaba a vender estos, y ahora como se lo conoce, burritos. Así que el día de hoy vamos a ir por mis lentes también, ahí con mi buen Richie, a la óptica R y B. Que ellos fueron los que se contactaron conmigo por Instagram para regalarme unos lentes nuevos. Porque no sé si se alcanza a ver, ya los necesito, compadre. Y luego acá, el video pasado también, se me caen al piso y están rotos. Entonces, el día de hoy vamos a ir a la óptica, vamos a recoger los lentes, vamos a platicar con Richie un ratito. Y vamos a seguir con el video de los burritos. Aquí vamos a empezarlo luego, aquí está bien cerquita, hay unos burritos que se llaman la Kimichua, aquí en San Lorenzo. Estos burritos están riquísimos, compadre. Y los burritos de allí, me gustan demasiado. Yo compro casi siempre el burrito de prensado, de charrón prensado. Y vamos por allá, para que sepa dónde está. Vamos a darle, compadre. Quiero ubicarlos más o menos, ¿dónde está este? Aquí están los burritos. Aquí en Richu, aquí a un lado. Este antes era un periódico. Y allá, allá, está en la iglesia. No sé si a esta iglesia se le llame la iglesia de San Lorenzo, creo que sí. Y esta es la calle principal. No sé si a esta ya se llame 16 de septiembre. O tecnológico, avenida Paseo Triunfo de la República. Porque no, déjenme le digo una cosa. No tienen nombre las calles, compadre. Pero, déjenme, mire, por allá sí quiero, creo que por allá tienen el nombre. Déjenme ver. A ver, que yo les quería decir las calles como son, pero no tienen, no tienen nombre las calles. Así que se las debo, la neta. Se las debo, no. No sé entre qué calle está. Pero espero haberlos guiado muy bien, más o menos, para que sepan cómo llegar. Chequen menudo. Aquí todo está riquísimo, compadre. Yo me muero ya de hambre. No más que no se alcanza a ver ahí por ahí los guisaditos, pero por ahí están. La tortilla de harina, el de milanesa, compadre. Le echan esa salsita, creo, esa. Riquísimo, riquísimo, neta. Es aguacate, ¿no? Sí, es aguacate, creo. Pero está muy rico. Y por allá, por aquel lado, no se ve por el vidrio, pero por aquel lado preparan las tortillas. No, no. Es un vecino aquí, riquísimo. Chiquense. Chiquense este burrote. Está grande, la neta. Vamos, una monedita. Liquísimo, neta. Rico, rico. Déjele, yo no sabía de eso, eh. Ya le andan pegando hasta en Netflix. Muy bien, enhorabuena. Dice por ahí, gracias a todos nuestros clientes por su preferencia. Desde 1990, 30 años, a su servicio, gracias a las Crónicas del Taco, por permitirnos ser parte de la serie en la segunda temporada. Ahí dice, las Crónicas del Taco. Pues hay que verlo, ¿no? En Netflix a ver qué tal. Calle Sumarraga, esta. Y esquina con la avenida Valle de Juárez. Aquí es donde están los burritos Akinichu. Vamos a los demás lugares. La neta es que tampoco voy a estar comprando burritos en cada lugar, porque hay que ser honestos, no me lo van a acabar. Pero sí, en uno que otro lugar, donde me gustan mucho los burritos, sí voy a estar comprando. Por eso voy a comprar uno aquí, y luego uno allá, y el otro allá, y el otro. ¿Pero qué les parece si primero vamos con mi amigo Richie? Porque tengo cita con él. Y para no hacerlo tanto esperar, vamos. Recogemos los lentes, platicamos con él, y seguimos con el video, ¿les parece? Vamos a darle carnalito, vámonos. Ya vine por mis lentes, por allá está el negocio, pero antes quiero ubicarlos más o menos para que se den cuenta dónde queda la óptica R&B. Vean, está enfrente de esta iglesia. Esta iglesia se llama La Santa Teresa. Y justo estamos en Oasis Revolución, para allá, quiero que vean por allá. Por allá hay una avenida principal, y está un Esma. Y allá queda la óptica, guache nada más por allá. Ahí se ve, óptica R&B. Y pues vamos para allá. Yo sinceramente estoy muy agradecido y muy contento, porque les dije en el video pasado, Richie se contactó conmigo. Y dije, oye Elias, vemos que utilizas lentes, como ves, cae la óptica para poder ponernos de acuerdo. Te regalamos unos lentes, y me hacen demasiada falta. Fíjense esto. Y ahora, el video pasado se me caeron y se me caeron aquí. Te parece que fue al dread y lo planeé. Y aquí yo la había arreglado, ahorita se los enseño. Pero vean, ahorita les voy a enseñar lo que yo, cómo los había arreglado aquí. Y aquí también, ya están quebrados. Así que, estoy bien agresivo y bien contento. De la oportunidad, gracias, en serio, gracias a toda la gente que se porta muy bien conmigo. Vamos pues a llegar aquí, a la óptica. Y quiero que le vean, así es, de más cerca. Ok. Y por acá está, vamos a ver quién nos va a atender. Yo creo que a Richie, ¿no? Tan, tan, ¿cómo estás? Sí, acá viene Richie. ¿Cómo estás, Richie? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Muy bien. Acá está Richie. Richie, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo, mames? Sí estoy. Bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, también, muchas gracias. Yo estaba allá afuera, enseñando a la gente dónde queda el local. Richie fue quien se contactó conmigo. Él fue quien escribió por Instagram y él fue el que me dijo, Elías, ven, queremos darte unos lentes. Y justo, déjeme les enseñe esto, déjeme les enseñe esto. Cuando se me rompieron, vi un tutorial, bueno, llámela, sé que ahí solitos. Vi un tutorial en YouTube y yo le puse esta alambre. Y duraron un ratito, pero cuando los arreglé de aquí, se me quedaron de acá, por la tensión que hizo el lente. Y terminó rompiendo hacia este lado, hombre. Mi lente son los transformers, deformers y de hablar. Miren, miren, miren. Ya salen solitos. ¿Ya ven? Se salen solitos. Entonces, cuando Richie me habló, obviamente dije que sí. Y es por eso que aquí estamos en la óptica R&B. Yo ya me quité mis lentes, sinceramente, ya, para volverlos a armar, me iba a tardar mucho más. Pero aquí estamos ya con Richie. Richie es un seguidor del canal, ha estado pendiente de lo que hacemos. Richie, yo ahorita estaba de afuera y dije más o menos dónde está la óptica, pero tú te sabes la dirección correcta de aquí. Sí, es Avenida Hacia la Evolución, número 9605, en el local 12 de la plaza. Se ubica bien fácil porque está aquí un guardo en la esquina y en la avenida para llegar está un es marco. Richie, ¿tú platícanos acerca de la empresa? ¿Cuánto tiene aquí? Eh, pues, recién apenas cumplimos un año, el pasado noviembre. Mi papá es el que hace los exámenes, el optometrista. Tiene más de 20 años de experiencia. Vámonía. Y eso es fundamental en la óptica porque tiene un orden de error muy bajo al momento de hacer los exámenes. Nunca hemos tenido problemas de que salgan mal unos dentes. Mi papá los hace perfectos. Y de todos modos tenemos el optorepactrómetro, que es la computadora para que comprueba el examen y nuestros lentes son muy buenos. Oye, pues, ¿cuántos tienes? Eh, 17, bajo, pero 18, en 31. ¿Tienes novia? Sí. Sí, porque yo sé que me era preguntar eso mejor antes de empezar tiempo a tiempo y hacer una pregunta. Yo aquí veo lentes por todos lados, yo veo lentes de todos, sabores, olores, colores. Explícame, ¿cuántos lentes no tienen? Yo aquí veo, estos ya marcan. Estos ya se ven de dinerito. Estos son de marca, mi chiquita. Sí, bueno, tenemos más de 500 lentes. Aquí están los de marca. Acá tenemos los más baratos, pero no es que como recuerdo margen, tenemos los de opción de marca, tenemos también Leng, Lacoste, Kenneth Cole, tenemos Ray-Ban, Nike, Guess. Y para todos los gustos, porque es lo que queremos, no solo enfocarnos en un tipo de persona, sino que mucha gente pueda venir y le guste todos los lentes. Y por lo general creo que es lo que más destaca en nosotros, nuestra variedad de lentes, que le gusta mucho a la gente. Estos son los de Amalta, ¿no? Yo tengo una gran variedad de Amalta, pero, seamos sinceros, gente como yo, a veces no vamos a poder pagar uno de estos. ¿Tienes algunos lentes más baratitos así como para nosotros? Los que, pues, obviamente, este tipo de videos lo va a ver mucha gente, lo va a ver gente que tiene quizá la posibilidad económica, otros que no. Entonces, para que la gente se convenza de venir y, pues, obviamente, de apoyar a Richie, a su papá, a la óptica, por el favor que me están haciendo, la neta, y que ellos conozcan. A ver, a lo mejor hay lentes más baratitos, ¿tos tienes? Sí, sí. Este, bueno, tenemos como diferentes gamas, que es punto rojo, amarillo, azul, y los noteros que son los de marca. Bueno, aquí tenemos los de punto azul, que son los que siguen de los de marca. Y acá tenemos los de punto amarillo, que son los siguientes de precio. Y ya los más económicos que tenemos son los de punto rojo, que son los que están acá. Todos estos. Quiero enseñar estos, que son los que más me gustan a mí. Son lentes que son de clip. Pero agarras estos, son para el sol. Porque el transition, que es el que tú usabas, pues, que se cruce con el sol. Pero estos es como más padre, porque tienen diferentes colores, le pones su uso, porque tienen imanes acá, y se adhieren al lente. Este tipo de lente son los que más gustan a mí. Yo tengo un par de esos. Y a todos los que manejamos, nos ha pasado que manejamos en contra del sol, nos da directo y batallamos muchísimo para ver. Eso puede ser muy peligroso. Sí, me pasa. Sí, me pasa. Y más en cuadros que de repente vas manejando y hay unas subidas, bajadas, donde el sol te pega de frente y ya, hasta los ojitos así de chinito, ¿no? Yo que estoy uno con agua, así los ojitos de chinito a chinito, para que el sol no me vaya, pues, llevar hacia la baqueta o que sea en un accidente. Entonces, estos lentes están bien padres. Y bien suaves. Porque me vas a enseñar algo, ¿no, Richie? Ahorita afuera de cámara me lo enseñaste. Pero yo quiero que lo enseñes a la gente para que la gente venga. Y si no quiero alguno de aquellos o alguno de estos, agarren uno de estos que están luego entrando a la mesa y más estos. ¿Cuáles son estos? Estos de aquí, estos de aquí. Porque, miren, así es como todos vemos a esta chica. Yo así la veo, sin lentes. No pasa nada. No hay nada, ¿verdad? Pero dejen que Richie les ponga la mica en lente y vean lo que sucede nada más. ¿Ya vieron eso? ¿Vieron el avión que aparece por ahí? Miren nada más. Vean eso. Vean eso. Te parece que es magia, pues. ¿Y eso por qué sucede, Richie? Por lo que te decía, polariza. Entonces, terminas en un poquito de persiana que cuando te cierras una persiana, se tapa y ya no te cala el sol. Por lo tanto, permite que puedas ver el avión. Porque, pues, vamos a ver. O sea, nosotros los que vemos manejando, si nos ponemos este tipo de lente, men, vamos a ver clara la banqueta, vamos a ver claro el carro que tenemos enfrente y vamos a evitarnos problemas. La neta, que me ha pasado mucho. Entonces, mira Richie, yo sé que ustedes me han ofrecido unos lentes. ¿Verdad? Y no sé si yo sea tan cargado, pero la neta, yo quiero esos. ¿Me los puedo llevar o qué onda? Porque no habíamos hablado hasta ahorita. Richie y yo me habían ofrecido unos lentes, pero hasta ahorita no habíamos hablado de qué lentes me puedo llevar. Pero yo me quiero llevar esos. ¿Puedo? ¿Esto cuánto? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto viene costando? El promedio entre $1,500 y $1,700. Depende de tu graduación. ¿Me los puedo llevar, Richie? Sí. ¿Me regalas estos que me gustaron? Oye Richie, entonces yo sé que me puedo llevar estos. ¿Me habías dicho? Sí. Estos son los que escoteí yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Ya los tenemos acá listos. Ah. ¿De verdad? Pues si quieres cuártelos porque ando viéndote muy borroso. Saludos, ¿para quién? Pues ahí para toda la raza aquí de base revolución. Vengan y visítenos aquí a Optica R&B aquí con el buen Elias. Ahorita ahí les va a estrenar sus nuevos lentes para que lo vean. Hicimos tiempo fuera porque llegó gente y tienen que atenderla. Sí, aparte ahorita por la contingencia pues estamos de alguna manera justificando la entrada de gente. Pero aquí están, visítenos. Ahorita ahí les ponemos la dirección, nuestros contactos, teléfonos, redes sociales para que nos sigan. y cuando gusten aquí los atendemos. Ya, hijo. ¿Sale? De hecho, tienen sal a distancia. Nosotros no porque pues obviamente el lente está muy chiquito pero tapete, desinfectante. Tapete, gel, spray. Ya me he hecho ahorita llegando. Así que... Toallitas desinfectantes. Así que, por ese lado, no se preocupen, visítenos, con toda confianza aquí los atendemos con mucho gusto. ¿Sale? Ya sí va. Sí, tenemos, hay un servicio que dar a empresas aquí también es otro, es otro del servicio que se ofrece aquí en la óptica, servicio a maquiladoras. Entonces, órale, pues si alguien por ahí de algún dueño o algún gerente en la maquila nos está viendo, pues ahí está. Claro, adelante damos el servicio ahí para todo. Sí, sí, con descuento y en precio para empleados, servicio personalizado para cada uno de ellos. Entonces, es otro servicio más que ofrecemos aquí en la óptica. Así que si alguien ahí que está interesado, pues ahorita ahí con los contactos con gusto puede pedir información y se la damos para que, para que pida ahí este, su servicio a empresas. ¿Sale? Lo bueno que nomás era el saludo pero ya no se echó todo el espíritu. Están quitando el trabajo de Richie. Gracias. No, a ti de legal. Richie, vente porque ya estáis quitando el trabajo de la net. ¿Estos son? Sí. Uy, qué bonitos están. Vean esto nada más. Chequense esto. Voy a hacer el destape. Lo voy a abrir de una vez. Vean nada más esto. Qué bellos están. Están mis lentes. Me los dan con una toallita que sirve para limpiar mis lentes. wow. O sea, no solamente, ahí tengo tres de estas miquitas. Una, dos, tres, cuatro. Men, a ver. A ver que me los pongo ahorita mismo porque, porque me hacen falta. Amigos, están bien fregones. O sea, yo sé que me los regalaron, ¿ah? Y no ando acá exagerando. La neta es que están muy bonitos. no te pases. Ya estás. No, ya veo, hasta allá está la esquina, Richie, no, ya veo. Ahí, hasta el carro blanco. No, es que sin lentes, yo, los que utilizamos lentes me van a entender. Sin lentes no somos nada. No, no, adelante. Estás emocionado, estás emocionado. Pásale. Dale, nos duermos y nos disfrutes. Ya se va. ¿Cómo vais? Maquilón. Ah, de hecho, oye, Richie, mire, ya veo, mire, ahorita me mencionaba que va la maquila. Tiene ese servicio también. Uy, este güey es súper bien. Uy, el güey es súper bien. Es que, mire, no es que yo esté de mentiroso. La gente que me conoce son muy transparentes. Estos lentes que traía, tenía mucho tiempo con ellos. Miren, estos lentes que traigo, bueno, la parte del servicio que él ya se va a dar, que es a la maquila, que también lo da. Ya me explicó, ya me dijo, ahorita ya, se tomó ahí como un minuto, se lo robó. Pero, por ejemplo, estos lentes que yo traigo, que es lo que traigo, que le pusieron al final, al fin del día. Yo le voy a mencionar, chiqui, yo soy muy malo, quizás puedo perder estas cosas. Y, aunque ya teniendo estas micas, no necesito el transition, yo le dije, que soy muy perdido, y soltiero la cartera. Ustedes han visto que yo ando perdiendo todo en la vida, y que sabes qué, pues también ponme el transition por si la dudas. Entonces, este tiene el transition y el antireflejante. Y aparte, me dan cuatro de estas. Miren, no sé, me los puedo poner aquí. Miren, allá. Men, aquí huele. Entonces, me gustan demasiado, la verdad es que se ven muy fregones y está muy práctico. Miren, ya hasta le voy agarrando la maña. Muy práctico de poner, quitar. Y yo voy a hacer la prueba con estos. Estoy emocionado. Ya hasta le agarré. Ah, no, bueno. No, se acabó el avión. Uy, veo que la mujer con más luz. Miren. No, sí, perdón. Vengan por estos lentes. Se ve que se los estoy vendiendo, pero la neta es que si yo pudiera comprarme otros lentes, me compraría estos. Están muy fregones. No, y aparte, esta viserita está súper, 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 súper cómoda, súper gusto. Oye, Richie, yo me voy a quedar con lentes. Ya, me voy a quedar, y para todos los que quieran venir a comprar lentes igual que yo, ¿cómo ves? ¿Les podemos hacer un descuento o no? Yo, yo sé que ya estoy bien, yo sé que ya estoy siendo bien cargado, que a ver, les dieron unos lentes, ya me lo regalaron. Oye, yo no pague ningún, ningún centavo, eso sí está más que claro, yo creo que ustedes lo entiendan, es por eso que estamos haciendo este video. Yo no he pagado ningún peso por estos lentes y es justo necesario, pues que ellos den a conocer su local, den a conocer lo que tienen, pero, obviamente, mira, hay mucha gente que me está viendo, que me sigue, y no tiene posibilidad económica, como yo, como mucha gente, en esta ciudad, pues no tiene dinero, pues. Pues hay un descuento, una rebaja, ¿te pones la de Puebla? ¿Con cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por cuánto va a ser el descuento? Bueno, por lo que resta diciembre, a los seguidores de Elías, que vengan y nos digan que vente su video, les haremos un 10% de descuento. ¿Un 10 nada más? Un periodo, suele poquito más, un 15. Oye, estamos quedando a 8, 9, 10 de diciembre, tiene otros 20 días para que puedan venir, solo este mes, no van a venir en el de Puebla, ay, no viene el video, no, solo este mes, van a tener, un 20, un 20, un 25% de descuento, parece que anda, yo no sé si después de aquí, no vas a querer invitar a tu óptica, yo ando ahí de buzón poniéndole el descuento, pero 25% está bien, porque hay mucha gente que no va a tener, ahorita que aprovecha su llinaldo, y su ahorro, no sé cómo se llame, pero hay gente que ahorita, obviamente que sí tiene llena, y dice, ay, quiero quedarme con algún dinerito, para cuesta de enero, o para sobrevivir, porque, me hacen falta lentes, pero tampoco que me quiero quedar sin dinero, 25 te parece, ok, si, ya dijo él, 25% de descuento, para la gente que venga, diga, saben que lo vi en el video de Elías Campos, quiero mis lentecitos, en todos los lentes, ¿en cuáles? en todos los que ustedes quieran, va a ser en la total de su compra, 25 descuento, en serio, men, en todos, así que, aún te saben, miren, yo para la siguiente semana, primero, antes de Dios, traigo mi mamá, porque también tiene como, muchos años que no se cambian sus lentes, 25% de descuento, aprovechenlo, la verdad, aprovechenlo, algo más que quieras decirnos, aparte de lo que ya hemos platicado, y aparte de, ya después del descuento que te hice darnos, algo más que ofrezcas, que se nos pase, que digas, oye, tengo esto que también les puede interesar, algo más que tú tengas por aquí, si quieres acompañarme, órale, ya dijo, vamos a meternos hasta la cocina, hay que tener unas toallitas, bueno, la gente que yo atiende, es que puse un dos lentes, como yo, como tú, mi papá, saben que época de frío, y más ahorita con el cuorebocas, cuando hablas, se empañan, muchísimo los lentes, eso ahorita, me se me empañaba con el video, y no se vio bien, entonces ya usan a estas toallitas, y no se te empañan, nada, es, la abres, te la usas una vez al día, durante 30 días, te dura un mes, y no se te empañan para nada, ni aunque tomes café, ni con el cuorebocas, ¿le puedo poner eso a mi lente? yo sé que va a pedir mucho, pero lo puedo poner, ya lo tiene puesto, pero no se te empañan en el video, oye, mira, estoy echando a alguien, esto, no, oye, si funciona, si funciona Richie, si pues ahorita está perfecto, es para el cuorebocas, cuando el cuorebocas, es una molestia, para los que usamos lentes, estarse empañando a cada rato, es muy, muy molesto hacer eso, oye Richie, por acá veo que, mira, aquí estoy viendo el papelito, aceptas pagos, con tarjeta, si, todos los pagos los aceptas, todos, algo más que quieras agregar, que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como, R.I.B. Optical en Facebook, en Instagram, ahí pueden mandar mensaje a la página, a quien en su cita, y los esperamos aquí, con mucho gusto, Mátame Richie, ese recuerdo de aquella mujer, mátamelo por favor, jajajaja, ahí está, para que vean, se cumple con todas las medidas, de cuántos, cuántos aquí, 35.2, ando, ando fresco, ando fresh, no, no, analitando, si supiera, así que, hasta aquí, yo creo que, el video aquí con, con Richie, con la, óptica R.I.B., yo voy a seguir con el video, pero, sí, pues quiero decirte, que muchas gracias, gracias a ti, gracias a tu papá, son una empresa, juaense, ustedes son de Juárez, todo el tiempo han estado aquí, y hacen esto, me platicabas, con la finalidad, pues, de apoyarnos todos mutuamente, y eso me, me da mucho gusto, gracias por apoyar a gente como yo, gracias por ser, y tener un, tan buen corazón, un corazón tan grande, y poner su mirada en gente, como, un servidor, para poderlos apoyar, y para poderlos ayudar a ver bien, que eso es, de mucha ayuda, de bastante ayuda, el ver bien, ustedes no saben, eso, estamos a otro nivel, la gente que realmente, necesitamos el ente, es el que nos ayuden a ver bien, no, no tiene explicación, así que yo no tengo palabras, como, agradecerles, con un video, no, no, no les pago, la verdad, porque esto es, para mí es algo muy indispensable, así que muchas gracias, por ser una empresa, familiar, comprometida con Ciudad Juárez, comprometida con la ciudadanía, y pues algo más que quieras decir. Es decir, recordar que, no son tipos fáciles para nadie, y que hay que apoyar a, a los negocios internos, lo más que podamos, a la gente que, podamos ayudar, hay que hacerlo con gusto. Vale, ya dijo, entonces, muchas gracias, ya me voy, ya duramos aquí bastante tiempo, hay gente, así que vamos a seguir nosotros, con este video, vamos a darle, compadre. Chequense esto nada más, están hermosos mis lentes, gracias, muchas gracias, Richie, gracias a tu papá, gracias a la óptica R&B, por estos lentes, ya se nos hace de noche, casi siempre, en estos videos, se nos hace de noche. Este lugar, también vende burritos, muy ricos, muy ricos, está cerca de, miren, estas maquiladoras, por aquí está, todo el sector, de las maquiladoras, también, por aquí, por San Lorenzo, para que, se den una vuelta, ni como decirles, pues donde está, porque en las calles, no tiene nombre, no tiene nombre, pero espero, y le sirva, así se llama, se llama, el Chepe, ahí está, Don Chepe. Amigos, el otro lugar, donde venden burritos, muy buenos, y quesadillas, muy ricas, es aquí, adentro, justo por allá, en un puesto, que se llama, Lala, y la verdad, es que están riquísimos, compadre, bien buenos, a mí me gustan un chorro, y vamos pues para adentro, para comprar, ese burrito, de la mexicana, ¿cómo está señor? ¿Cómo te vas? ¿Qué veo, qué veo? Vamos a darle pues, es aquí, justo aquí, burritos y gorritas, Lala, Lala, y por acá, están los precios, ya les dije, pero acá enfrente, está el hospital, seguro viejo, y pues aquí enfrente, por allá está la entrada, el seguro, y aquí enfrente, es donde está, el lugar, ese guisado de ahí, ese de ahí, ese es el de la mexicana, ¿se habrá la mexicana? Sí, ese es el bueno, pero hay de todo, me gusta también, es del de verde, también me gusta, pero vamos primero a pagar, por aquí lado, ya por acá tengo mi ticket, aquí cuestan 30 los gorritos, allá la Kimichu, creo que costaba 26, aquí 30, y pues acá están los guisados, de verde, de verde, de verde por allá, de rajas, de picarillo, aquí tiene el señor, yo lo voy a querer, dé a la deshebrada, por favor, y chicharrón, hombre, también está bien bueno, el de charrón, y el de Winnie, oigan, y yo que me pregunto, por qué estoy tan gordo, es que me la mantengo, trague y trague, la verdad, me la mantengo comiendo, pero todo sea por ustedes, y enseñarles, aquí en Ciudad Juárez, los mejores burritos, los burritos más ricos, es más, los burritos más ricos, compadre, se preparan aquí, en Ciudad Juárez, como no, estos son los otros burritos, que, ay que bonito se ve, que les quería enseñar, se llaman crisóstomo, hay muchos, de estos por la ciudad, y venden, burritos muy ricos, pero también, se les acaban muy temprano, o cierran muy temprano, estos son los que están, a un lado del hospital general, esta es la 16 de septiembre, que dicho sea de paso, tengan mucho cuidado, porque toda esta calle, la 16, y luego se convierte en, tecnológico, la están construyendo, están poniendo ahí, el Bravo Bus, por ahí va a pasar, un sistema, nuevo de transporte, aquí en Juárez, y hay un caos, de alguien gacho, pero aquí es, el otro lugar, donde venden burritos, también muy buenos, por si tú vienes a Juárez, y quieres saber, un lugar donde poder comer burritos, pues, esta también, es una buena opción, sería una falta, de respeto para mí, estar hablando de burritos, y no, recomendarles, estos burritos, estos burritos, se llaman, el Centenario, riquísimos compadre, y aparte, con mucha historia, aquí en Juárez, riquísimos, estos burritos, del Centenario, así que se los recomiendo, cuando vengas, a Ciudad Juárez, y quieras probar, unos ricos burritos, en serio, unos ricos burritos, ven aquí, yo quisiera, seguir comprando comida, pero la neta, es que ya estoy full, ya estoy lleno, pero ahí están, los burritos, el Centenario, y cierran hasta tarde, para que vengas, y los probes, están riquísimos, riquísimos, aquí enfrente, también yo traigo, esto se llama, la burrería Tintan, chiquen esto nada más, saludos, ¿o qué onda? Amigos, y estos son los últimos, bueno, los otros burritos, que te quiero enseñar, están por la carretera, que te llevan, en APRA, para que la, no es que no hay luz, no sé por qué, sin haber luz, y eso que, no sé, y le acaban de dar, creo que un premio, al presidente de nuestra ciudad, por el Juárez Iluminado, y no sé qué tanto show, por ahorrar energía, pero pues ya sé por qué, pues no prenden las lámparas, en fin, toda la calle está oscura, pero no se trata de eso, aquí están los monchis, enfrente, y aquí, es donde voy a también, aquí si voy a comprar burritos, porque me los voy a llevar, de cena, y es que no es tan tarde, la neta, aquí venía, cuando rodaba, cuando andaba, rodando con los ciclistas, aquí venía, y aquí agarra mis burritos, compadre, chequense todo esto, hay de chorro, hay machín, el menú, está bien amplio, yo me voy a llevar, uno de asado, porque los de asado, aquí están muy ricos, me gustan demasiado, aquí voy a pedir, y nos lo vamos a llevar, para comer en la casa, el otro burrito, ya, ya me lo comí, ya fue, el que compramos ahorita, allá en, burritos Lala, ya, miren, ya está en esta panza gorda, gorda, estoy engordando demasiado, pero es que también fue por mi fractura, siempre lo digo, pero mi fractura, ¿cómo está? bien, mirad, dos de asado, por favor, es pulpa en rojo, ¿está bien? ¿sí? sí, es pulpa en rojo, ¿qué es pulpa en rojo? ¿ah, pulpa en rojo? ¿no venden un casado aquí o no? bueno, sí, pulpa en rojo, es pulpa en rojo, me equivoqué, nada más, ¿cuántos son 80? 80, ¿qué tiempo? ¿qué es nada? 100, ¿aquí están? a 40 pesos los burritos, y es de pulpa, de pulpa, no de asado, perdón, están muy buenos, y chequense eso, tortillón, compadre, sí, gracias, ¿le ponen tortillón? hombre, papá, y por aquí me tocó el número 90, porque obviamente, lo hacen todo con, está a la distancia, y aparte con, salubridad, y está bueno, vamos a hacernos para acá pues, para este lado, para poder esperar nuestro turno, amigos, ya nos hablaron, ya voy por mis burritos, espérame aquí, voy y regreso, es que, Susana a distancia, aguanten, señor burrote, están, miren, miren, están un corazón, estas cosas, están enormes estos burros, yo creo que aquí termino el video, porque ya se hizo muy largo, estuvo muy largo, el día estuvo muy largo, y, pues nada, estos son, los lugares donde venden los mejores burritos, de aquí, a mí me gustan un chorro, me encantan, y pues cuando tengan oportunidad, de visitar esta frontera, ven y proben estos burritos, por lo pronto, hasta aquí el video del día de hoy, muchas gracias a la óptica R&B, y nos vemos, en un próximo video, si Dios así lo quiere, y si Dios, así no lo permite, bye bye, que tontería, no se iba a ver,